Hola, hoy aprenderemos a formar la escala de Do Mayor, pero esta es sabiendo la teoría que hay de fondo detrás de esta escala. Pero primero necesitamos saber qué son los tonos y los medios tonos. Los medios tonos son la mínima distancia que podemos recorrer entre un espacio y otro espacio. O sea, eso es un medio tono. Y un tono son dos espacios de la guitarra. Les doy el ejemplo. Si estoy acá en el quinto espacio de la tercera cuerda y avanzo un espacio, estoy avanzando en medio tono. Si avanzo otro espacio, he avanzado un tono desde el tercer espacio de la quinta cuerda hasta el quinto espacio de la quinta cuerda. También necesitamos recordar la afinación de las cuerdas de la guitarra. La primera cuerda es un Mi. La segunda es un Si. La tercera un Sol. La cuarta un Re. La quinta un La. La sexta un Mi. Y la séptima un Si. Perfecto. También es importante contarles que el nombre de la escala de Do Mayor, su nombre original es Do Jonio. Algo que les explicaré en un video que haré más adelante. Perfecto. Partamos con la escala de Do Mayor, con la primera nota que es un Do. Todos sabemos que las notas de Do Mayor son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y llegamos nuevamente a un Do. Partimos en el Do, que está en el tercer espacio de la quinta cuerda. Y luego avanzamos al quinto espacio de la quinta cuerda. Hemos avanzado un tono, dos espacios. Hemos llegado al Re. Luego nuestra siguiente nota está a dos espacios de distancia también. O a un tono de distancia. Sería el Mi. Y está en el séptimo espacio de la quinta cuerda. Luego nuestra otra nota, la que sigue, es un Fa, que está a medio tono de distancia. Está en el espacio número ocho de la quinta cuerda y está acá. Hemos avanzado un espacio. Nuestra siguiente nota es un Sol. Y está a dos espacios de distancia, o sea, un tono. Acá. La nota que viene es un La. Y está a dos espacios de distancia, a un tono. La siguiente nota es un Si. También está a dos espacios de distancia, o sea, un tono. Y finalmente llegamos al Do que está a medio tono de distancia del Si. En el espacio número quince de la quinta cuerda. Perfecto, hagámoslo nuevamente. Partimos en el Do que está en el tercer espacio de la quinta cuerda. Luego tocamos el quinto espacio de la quinta cuerda. Avanzamos un tono y llegamos a Re. Luego avanzamos otro tono y llegamos a Mi. En el séptimo espacio de la quinta cuerda. Avanzamos medio tono y llegamos a un Fa. Octavo espacio de la quinta cuerda. Avanzamos otro tono y llegamos a un Sol. Que está en el espacio número diez de la quinta cuerda. Avanzamos otro tono y llegamos a un La. Que está en el espacio número doce de la quinta cuerda. Avanzamos dos espacios, un tono. Y estamos en el espacio número catorce de la quinta cuerda. Finalmente llegamos a un Do. En el espacio número quince de la quinta cuerda. Perfecto, ahora queremos y necesitamos tocar esta escala pero usando las otras cuerdas de nuestra guitarra. No solamente una, como lo hemos hecho ahora. Partimos del mismo Do, en el tercer espacio de la quinta cuerda. Acá. Luego nuestra siguiente nota es acá. En el quinto espacio de la quinta cuerda. Un Re. Este Re también puede ser tocado con la cuarta al aire. En la misma nota. Luego nuestra siguiente nota es un Mi. Y el Mi está en el segundo espacio de la cuarta cuerda también. Entonces lo tocamos acá. Entonces tenemos Do, Re, Mi. Y el Fa que lo teníamos en el espacio número ocho de la quinta cuerda. Lo vamos a tocar también en el tercer espacio de la cuarta cuerda. Acá. Nuestra siguiente nota es un Sol. En el espacio diez de la quinta cuerda. Que también puede ser tocado con la tercera al aire. Luego teníamos un La. Que está en el espacio número doce de la quinta cuerda. También puede ser tocada acá. En el espacio número doce de la tercera cuerda. Y tenemos la nota Si. Que está en el espacio catorce de la quinta cuerda. Que también la podemos tocar con la segunda al aire. Que es exactamente la misma nota. En la misma octava. Finalmente llegamos al Do. Espacio quince de la quinta cuerda. Que está. En el primer espacio de la segunda cuerda. O sea, podemos tocar la escala de O mayor de esta forma. Que es un poco más lento que hacer esto. Se la podemos hacer de las dos formas. Pero si queremos tocarla de una forma mucho más rápida. Podemos ocupar las otras cuerdas que son más agudas de nuestra guitarra. Lo voy a hacer por última vez. Do. Do. Re. Un tono a distancia. De un Re a un Mi. Un tono. Mi. De un Mi a un Fa. Medio tono. De un Fa a un Sol. Tono. De un Sol a un La. Un tono. De un La a un Si. Un tono. Y finalmente un Do. Espero le haya servido este video. Le haya gustado. Y en mi próximo video explicaré cómo formar la escala de La menor. Hasta luego.